Tiwanaku o Tiahuanuco es el nombre de una antigua civilización que surgió en Bolivia a orillas del inmenso Titicaca, que más que un lago parece un mar. En las islas del sol y de la luna existen numerosas ruinas, donde todavía hoy sus habitantes invocan a los dioses, sobre todo a Pachamama y a Viracocha, el gran creador. A pesar de que Tiahi significa sentarse y Wanaku significa Wanako, es decir, siéntate Wanako, procuro no hacerlo sobre ninguna piedra sagrada, ya que estoy en un lugar considerado de culto. Como todas las culturas tuvo su apogeo y su declive, según la leyenda fue Viracocha, quien ante la violencia de sus moradores, les mandó un regalo, un diluvio que desbordó el Titicaca y terminó con todo. Por todas partes hay piedras dirigidas hacia las montañas, donde moraban los dioses tan a gusto. Cuesta imaginar cómo movieron estas enormes moles de piedra. ¿Eran gigantes o serían extraterrestres? Todavía hoy algunos chamanes realizan en ellas sus ritos y ceremonias, y es una costumbre muy arraigada dirigirse a Papá Sol y a Mamá Tierra, antes de emprender cualquier cosa. En Tiahuanaku, capital de esta antiquísima civilización, todos los templos están orientados, astronómicamente, con una precisión asombrosa. Por fin conozco los famosos monolitos, el monolito ponce y el monolito barbado, o contiz y viracocha, contiqui para los amigos. Y la Puerta del Sol, un portal de piedra que pesa 10 toneladas. Estas ruinas corresponden a la época dorada de Tiahuanaku. Recorro el recinto adornado por multitud de cabezas talladas en piedra, todas diferentes, ya que pertenecían a distintas etnias. Cojo el avión pensando que Viracocha nos proteja. Esta oveja parece que está muerta. Y este zorro tiene hambre. Vaya, alguien planea apuntarse a la comida. Estoy en España, en el Parque Nacional de Monfragüe. Un buitre negro en el cielo. Y un leonado en el suelo. Demasiada expectación. El zorro se pira. Lo que el gran carroñero y el pequeño alimoché estaban esperando. Enseguida acuden más parientes. El buitre negro con su poderoso pico abre la oveja en canal. Lo que permite a los leonados hundir sus largos cuellos para llegar a las vísceras. Y siguen llegando comensales. Aquí donde comen dos, comen seis. O dieciséis. Vaya, hay lío. Normal, si te meten el pico en el ojo. Vaya, hay lío. Demasiada algarabía para algunos. El buitre negro, el mayor carroñero de la península, no es tan gregario como el leonado. No le gusta tanta pelotera para comer. Ya han tenido bastante, o ya han comido bastante. Y se van dando saltos. Solo el alimoché continúa esperando. Tal vez pensando, ¿pero qué tienen estos que no tenga yo? No queda gran cosa, se acabó. El servicio de limpieza ha funcionado a la perfección. Así que levantan el vuelo. Poco a poco, después de comer, cuesta moverse. En el suelo son algo torpes, pero en el aire resultan majestuosos. Borneo es la tercera isla mayor del planeta. Esta sí que es una verdadera jungla. Con tanta humedad la camisa se te pega a la piel. Deshidratada como una lombriz, busco la sombra. Lo que no falta aquí es oxígeno. En las selvas lluviosas se produce el 90% del oxígeno de la tierra. Y se dan las plantas más sofisticadas, como las plantas jarro o nefentes. Unas plantas carnívoras, que como no tienen piernas, cazan a su manera, sin moverse del sitio. Aromas deliciosos, atractivas molduras. Y sugerentes estanques, que son trampas mortales. Pero no para todos. Las larvas de mosquitos se crían muy a gusto en este mortífero sopicaldo. La estrategia consiste en invitar a tomarse una copa a cualquiera que pase por allí. Bueno, a cualquiera no. Algunas solo comen solomillo, preferiblemente macho. A las papilas olfativas de este ciervo volante ha llegado un dulce aroma. La moldura trampa no funciona con este insecto, ya que tiene unos crampones con los que se agarra. De momento se ha salvado. Pero la planta pone en marcha el plan B. Sus glándulas se activan y el olor le trastorna por completo. Decidido a saborear el néctar por narices, olvida toda prudencia. Cuidado. Cuidado. Muerte dulce. El estanque contiene además de azúcares y nutrientes, los jugos gástricos de la planta. En esta selva repleta de plantas jarrón, hay demasiada humedad y hace demasiado calor. Al pasar junto a ellas me alejo por sí las moscas y salgo zumbando. De Borneo a... ¿A África? Podría serlo, pero no lo es. Estoy en el noroeste de la India. En una gran reserva llamada Gir, donde los leones conviven en armonía con nuestra especie. Aquí el hombre comparte tranquilamente el territorio con los grandes felinos. Claro que algo tiene que dar a cambio para que el equilibrio del parque se mantenga. El león asiático y el león africano son diferentes. El asiático es algo más pequeño y su melena menos impresionante. Su comportamiento con el hombre también es diferente. Además de la melena hay otras diferencias. El león africano se aprovecha de la caza de las hembras, mientras que el león asiático busca su alimento. ¿Y qué busca? Pues sobre todo, búfalos. Los maldaris no llevan armas, como mucho llevan un palo, y con él se pasean tranquilamente entre los leones, con su ganado. Las hembras no suelen atacar al ganado doméstico, cazan jabalíes y chitales o antílopes, y es muy raro que ataquen a los búfalos. El número de búfalos que matan los machos varía, según hayan más o menos herbívoros salvajes. Cazar un búfalo supone más cantidad de carne con el mismo esfuerzo. Los hombres lo asumen, saben que para que haya paz, los leones tienen que comer. Dejo este lugar único en el mundo, donde el hombre y el león no son uña y carne, pero tampoco son enemigos. Ahora sí, me voy al continente africano. Benin está entre Nigeria y Togo. Al noroeste de esta región viven los Betamaribe, uno de los pueblos más primitivos del África Occidental. Conocidos también como los Somba, que significa desnudos, viven en unas casas de barro de dos plantas llamadas Tata. Cuando se va a construir un Tata, preparan una gran masa de barro, y sobre ella dejan una rama. Si al día siguiente la rama no ha volado, significa que los espíritus están de acuerdo. No los construye cualquiera, los construyen los especialistas. La casta de los constructores está muy bien vista, como la de los herreros y la de los cazadores. El barro con el que construyen los tatas, es una mezcla de arcillas, que no se mezcla con paja ni con hierba, y que al endurecerse, se queda como una piedra. Dentro resulta un lugar fresco y acogedor. El techo es de paja y forma cónica. Por fuera de los tatas cuelgan huesos de animales y objetos rituales. Los techos están formados por barro y por troncos que se entrecruzan unos con otros. En la planta baja hay unas columnas de madera de teca, una mesa redonda en el centro y la cocina. En los tatas se utiliza muy bien el espacio. En los huecos guardan los aperos de labranza, las cazuelas y la espumadera. Y en un rincón están representados los difuntos. Abajo, además de la cocina, se aloja el ganado. Lo normal no lo van a subir a la azotea. Del ganado se ocupan las mujeres. En el techo de quita y pon colocan una espiga que indica el momento agrícola en que se halla la cosecha. El fonio, un cereal semejante al arroz, es la auténtica riqueza del betamaribe. Un hombre sin fonio es un desgraciado. Y de los acogedores tatas a los inquietantes… dragones. Al archipiélago de Indonesia acudieron los primeros exploradores en busca de selvas misteriosas, pobladas por dragones y animales de un solo cuerno. En la isla de Java, los nativos hablaban de unos seres terribles que ocultos en lo más profundo de la selva, devoraban a todo lo que se movía. Este macaco abre bien los ojos. Parece sentirse observado. Aquí está el observador. Este gigantesco lagarto, conocido como el dragón de Komodo, me impresiona. Así que mantengo las distancias. A este Bantec le ocurre lo mismo. Sale disparado. No me extraña. El dragón de Komodo es el mayor lagarto del mundo. El dragón es un animal voraz y lo que es olfato no le falta. Con su lengua capta partículas olfativas. Le gustan las crías, incluidas las de su propia especie. Por eso muchos jóvenes dragones se suben a los árboles, donde están seguros. Los habitantes de estos poblados dejan a sus animales muertos para alimento de los dragones. De esta forma evitan, en parte, males mayores. A lo largo de la historia, adultos y niños que se alejaban demasiado, desaparecían y no volvía a saberse nada de ellos. Después de escuchar algunos relatos, procuro no alejarme demasiado de la cabaña. Hace tiempo los dragones eran cazadores, pero actualmente se alimentan sobre todo del ganado. Este varano ha olido algo. Una cabra ha muerto y se apresura a devorarla. Pueden comer grandes cantidades de una sola vez, y una vez comidos, pasan largas temporadas sin alimentarse. El olor ha llegado a más de uno. No hay problema. La cabra da para todos. Sus mandíbulas pueden con huesos y tendones. Pero no con este cerdo salvaje. Demasiado rápido para ellos. Los dragones sobreviven en algunas islas, como en Rinca y en Cómodo. Y del país de los dragones, al de los lagartos. Que es como llaman a esta parte del Sáhara Occidental. Pero aquí los lagartos son mágicos. Y los niños juegan con ellos. En cuanto a los lagartos difieren, pero en cualquier parte del mundo, una boda es una boda. Y esta es la de suquiena. Los padres y familiares del novio van llegando al fric de los padres de la novia. Una de las diversiones consiste en quitarse unos a otros los pañuelos. Se trata de un primitivo juego, de origen bereber, algo violento, que transcurre entre forcejeos y empujones. Los que por fin se hacen con el pañuelo, corren con él levantado hacia el viento. Los parientes del novio son recibidos por los padres de la novia. Traen alfombras y mantas para adornar la jaima de Schellech, el futuro esposo. Es costumbre que el novio disponga de su propia jaima. En el interior charlan acerca del viaje y, como no, del adote. El Kadí acredita que el adote es la pactada y lee los preceptos matrimoniales del Corán. Aunque ya son marido y mujer, no lo serán de verdad hasta que los dos estén bajo el mismo techo de la misma jaima. Como señal oficial del enlace, no tocan ninguna campana. Uno de los testigos sale, pega un tiro y yo doy un respingo. Ya se han casado. Las mujeres saharaui transmiten la noticia ululando por el poblado. Estos alaridos son su forma de expresar alegría. Los amigos de Schellech se ofrecen para ir a buscar a la novia. Mientras, las mujeres maquillan entre risas y nervios a su Quiena. Le pintan con jena y le tapan con una sábana, fingiendo que se esconde del que ya es su marido. En toda boda que se precie no pueden faltar grandes bandejas de carne de camello con arroz. Comienza la fiesta. En el interior de la jaima se leen poemas amorosos, algo que les gusta mucho a los saharauis. Hombres y mujeres se dejan llevar y bailarán durante horas. La ya esposa baila acompañada por el ritmo de los tambores y el ulular de las mujeres. Con su pañuelo negro sobre la cabeza, prueba de que ha abandonado la soltería. Se mueve sin recato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!